Un grupo pequeño de vendedores de empanadas se inconformaron con las decisiones unilaterales de la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yuleni Cortés León. Se manifestaron en el Jardín de San Francisco de Asís, porque consideran que la alcaldesa les impuso los lugares donde se comercializará su producto estos días festivos. Que nos ha impuesto un lugar que no queremos, que nos ha impuesto un lugar en el que nosotros estamos luchando por reubicar todos los panaderos que están arriba, a reubicarlos al frente del jardín. ¿Por qué? Porque la gente que viene a visitar, a comprarnos las empanadas, es nada más de la primera parte del jardín, donde años anteriores, muchísimos años anteriores, estábamos trabajando. Y porque ella nos ha impuesto esos lugares y no hay modo de hacerla entender. Aseguran que la alcaldesa no sabe nada de las tradiciones de Villa de Álvarez, porque no muestra ningún aprecio a la tradición de las empanadas. Pero también con esta actitud afecta a los comerciantes que cada año ponen sus puestos en la parte sur del jardín. Yo le diría que se pongan los zapatos de todos los que estamos haciendo la tradición de la empanada. Que somos el pueblo, los de la Villa, los de Colima, al fin somos de Colima. Que se pongan los zapatos del que está tirando la empanada, del que está perdiendo el dinero y que tiene que volver a invertir para ver si se vende. Desafían a la presidenta municipal y le aseguran que si no les permite estar al frente como todos los años, pondrán sus puestos de empanadas en la parte sur del jardín de la Villa, aunque el ayuntamiento no se los permita. Velázquez Córdoba es una persona de la tercera edad que está inconforme con las decisiones de la presidenta municipal. Explicó que gana dos pesos por cada empanada vendida, que mantener una tradición de casi 200 años cuesta mucho esfuerzo, que no es valorado por Yuleni Cortés León. Noticias 12.1 Marcos Rivera